El delegado en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marco Antonio Hernández Carrillo, dijo que el fentanil o fentanilo, como se le conoce en la opinión pública, es necesario para procedimientos quirúrgicos y no se ha restringido su uso. Es un medicamento que llega directamente a los hospitales porque se utiliza por el personal médico principalmente para los procedimientos quirúrgicos, es un inductor del sueño. Explicó que para que un paciente sea anestesiado previo a una operación, se realiza una mezcla entre teopental, fentanil y algún relajante muscular, pero este fármaco tiene otros usos. Hernández Carrillo descartó problemas en la distribución o desabasto del fentanilo y subrayó que desde la federación tampoco se ha ordenado o restringido su uso, pues es imprescindible en los procedimientos quirúrgicos. También se utilizan las terapias intensivas, se utilizan medicinas del dolor, pero nosotros no hemos tenido problemas con la distribución de fentanil, que lo utilizamos en ámpulas. Lo que nosotros utilizamos es ámpulas. Cabe señalar que el fentanil es un fármaco que en los últimos meses trascendió que es elaborado en laboratorios clandestinos por organizaciones delictivas, tema que Estados Unidos puso en la mira al destacar que esta droga ha causado muchas muertes. Y es que aparentemente el fentanilo es mezclado con otros narcóticos. Ya se hubieran manifestado los colegios médicos de anestesiólogos porque difícilmente podrían ellos realizar algún procedimiento quirúrgico sin fentanil. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña.